Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Issa Hernández. Gracias por confiar en Café Manoticias y continuamos vigilando el trópico bien activo este noviembre. Justamente ahí lo vemos en la imagen del satélite ampliado. Hay tres sistemas que el Centro Nacional de Huracanes ahora está monitoreando. Uno, la tormenta tropical ETA que ahí la vemos cerca de las costas occidentales de Cuba. Tenemos también AZ, otro sistema que se formó en la madrugada y justamente otra onda tropical activa al sur de Puerto Rico de la cual hablaremos en esta edición. Pero primeramente nos centramos en ETA. ETA, como les decía, ahí la vemos en la imagen del satélite ampliado. Está dejando bastante precipitaciones en grandes sectores de las provincias occidentales de la isla de Cuba. Incluso hay peligros de penetraciones del mar en toda la costa norte de lo que viene siendo Pinal del Río y se extiende hasta La Habana. El sistema localizado hace solo unos minutos en los 22.7 grados norte y los 85.5 latitud oeste. Está a unos 100 kilómetros al norte noroeste de la parte más occidental de la isla de Cuba y exactamente está casi estacionario sobre esa área con una presión mínima ectopascal de 998. Si analizamos el satélite infrarrojo con este sistema podemos ver perfectamente toda el área de lluvias extensas que abarca gran parte de lo que viene siendo la provincia de Pinal del Río en la parte más occidental de la isla de Cuba. Y el sistema continuará este movimiento durante todo el día de hoy. Incluso se puede esperar algún fortalecimiento en las próximas horas pero ya para el próximo viernes, jueves o viernes, justamente cuando se encuentre en sectores del área de Nueva Orleans estaría ya debilitándose como una depresión tropical y es lo que se prevé y lo que está previniendo el Centro Nacional de Huracanes. Pero seguimos vigilando el trópico. Dejamos a ETA de un lado y nos concentramos ahora en la formación de otro sistema subtropical que es Zeta, que ahí lo vemos en la imagen del satélite ampliado. Ahí está el sistema próximo a ser un huracán categoría 1 en la escala Saffin-Sinson y que está dejando, no afecta en estos momentos a ningún país. Y lo más interesante de este sistema subtropical es que ha roto un récord de 29 tormentas en este año. Justamente superamos a la última temporada de récord que fue en el año 2005. Posición de este sistema justamente en los 24 grados norte y los 37.4 latitud oeste. A unos 1585 kilómetros al suroeste de los Azores. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 110 kilómetros por hora. O sea, está próximo a ser un huracán categoría 1. Se mueve al este a razón de 24 kilómetros por hora y tiene una presión mínima hectopascal de 985. Tal como vemos, una amplia área de nubosidad tiene este sistema a su paso. Pero ya para el fin de semana se prevé que el sistema se debilite sin afectar ningún territorio. Ahora hablaremos de otro sistema, otra onda tropical activa que se encuentra justamente al sur de Puerto Rico. Ahí la estamos viendo y de las Antillas Menores dejando bastante precipitaciones en todo ese sector. Tal como lo vemos en la imagen del satélite. Si ponemos el satélite infrarrojo vemos toda el área de lluvias que está cubriendo este sistema sobre todo en sectores de toda la isla de Puerto Rico, el área de nubosidad. Incluso algunas lluvias están llegando a las Antillas Menores. Y esta es la concentración más extensa del sistema, donde se concentra más el área de tormentas de esta onda tropical activa que el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín ha aumentado a un 70% de desarrollo en los próximos 5 días. Así que será un sistema que estaremos evaluando para finales de esta semana o principios de la otra. Bien interesante investigar de que este sistema podía afectar a grandes porciones de lo que viene siendo el área de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y la península de Yucatán. Bien pendientes la próxima semana con lo que puede ocurrir con este sistema. Hay algunos modelos que lo dan como una tormenta tropical o huracán categoría 1. Así que nosotros vamos a estar vigilándolos. Amigos, el Caribe bien activo esta temporada 2020. Es noviembre, estamos casi ya llegando a terminar la segunda, adentrarnos a la segunda quincena del mes y todavía el trópico se mantiene bastante interesante. Gracias por confiar en Café Más Noticias y a través de nuestra plataforma estaremos informando minuto a minuto de todo lo que sucede. Gracias y Dios mediante nos estaremos encontrando. Gracias.